¡Muy buenas ratopersonas! Hoy estoy aquí para hablaros de los retroveranos En concreto del mío, bueno, de los míos Pero también quiero que me habléis de los vuestros Bueno, espera, pues ya para un momento Concepto, sí Lo que quiero es hablar un poquito de lo que hacíamos en verano A qué jugábamos en verano Que solíamos jugar en nuestra época de mozos Pero bueno, ¿y a qué viene todo esto? Pues viene a que a mí me queda ya nada Para irme de vacaciones ¡Sí! Me voy a ir de vacaciones ya la semana que viene A finales de la semana que viene Y voy a volver por fin, después de cuatro añacos sin ir Voy a volver por fin a la playa donde solía ir siempre De hecho no he tocado ninguna playa desde hace cuatro años Desde que me fui a Dublín y posteriormente a Madrid Y ya es hora, ya es hora, sí, ya es hora Pero bueno, no os preocupéis, me voy de vacaciones Pero no os preocupéis que voy a dejar cositas grabadas Para que no estéis solos en el canal Volviendo al tema Pues lo que quiero es eso Os voy a contar más o menos lo que yo hacía en verano A qué cosas jugaba Porque estaba guay la playa, los juegos Eso es lo que mola Pero bueno, también quiero que me contéis vosotros Como siempre, en los comentarios, en Twitter Mandándome un correo, lo que queráis Quiero que me contéis vosotros también Qué es lo que hacíais Qué es lo que hacíais Porque está guay Y siempre se descubren juegos nuevos O a lo mejor Juegos a los que tú no los relacionas con ir a la playa a jugar Pues les puedes dar ese nuevo concepto Y a lo mejor me lo puedo meter en la PSP Go Para llevármelos a la playa Por ejemplo Eh, Warnie Me voy a poner en modo historietas de viejo on ¿Vale? Así que... Ahí va Pues bien, yo todos mis veranos Bueno, casi... Bueno, sí Salvo algunos en los que no nos pudimos permitir tener vacaciones O en los que por algún casual fuimos a algún otro sitio Que no solía darse el caso Pero... Bueno, el caso es que mi familia ha ido casi siempre al mismo sitio de vacaciones Y ese sitio es un sitio idílico, pacífico Es un camping Es un camping con un cachito de playa Y me encanta Es un sitio súper relajante Sí, es un sitio muy relajante Una playa bastante limpia, tranquila No es súper famosa ni nada Eso no es tipo Benidorm Ni nada por el estilo Para los que seáis de España Sabéis de lo que hablo Pero bueno, el caso es que... Es un sitio muy relajante En el que, bueno, normalmente siempre íbamos con nuestra tienda de campaña Una mega tienda que tenía varias habitaciones Además tenía tres habitaciones Un hall Un hall interior, quiero decir Luego un porche Y teníamos una tienda aparte para la cocina Ojo, nos montábamos ahí una mansión con tiendas Posteriormente ya dejaríamos el tema de la tienda Porque lleva mucho trabajo montarla Poner el techo en solar para que no note el sol Todas esas cosas Muchos trastos a llevarte Muchos trastos a recoger luego En fin, que es un lío al final Molaba mucho, pero es un lío al final Así que en años posteriores lo que hicimos fue alquilar un bungalow Una de estas cabañas Y lo cierto es que, bueno Es mejor al final porque te ahorras mucho tiempo Pero bueno, vamos al caso ¿Qué es lo que pasaba? Pues bueno, ese camping Estaba en una zona de campings Había más al lado Era como una especie de competición Entre unos y otros para los niños Los grupos de niños que nos juntábamos allí Había una especie de competición Entre este camping Nuestro camping es mejor No, nuestro camping es mejor Bueno, pues ya sabéis Ese tipo de cosas Riñas ahí Era como bandas de barrio Pero en campings Y la verdad es que estaba bastante guay Cada uno teníamos nuestro grupo de amigos A veces invadíamos el camping Del otro equipo Cosas así Y lo guay eran los bares Había siempre Los camping al final siempre eran una especie de pasillo Con zonas a los lados Para las parcelas Cabañas y todo eso Que llegaban al final a una especie de cuesta hacia arriba Donde estaba la playa El cielo, vamos Estaba ahí todo La playa Y al lado de la playa Siempre había un bar Y en el bar que había Recreativas Como esa que tengo yo ahí detrás Bueno, no es como esa Eran buenas Esta es Hecha por mí Pero bueno El caso es que había recreativas Había bastantes recreativas En cada bar tenían por lo menos Tres Dos o tres Y molaba mucho Porque al final era lo que nos dejábamos La paga La noche consistía en Coger la paga que nos habían dado Tomarnos un helado Y echar unas partidas ¿Y qué juegos? A eso es lo que venía yo a hablar Pues recuerdo que en mi camping Tenían casi siempre Metal Slug O bien el 2 Al principio tenían el 2 Y posteriormente lo cambiaron al X Y Puzzle Mover Casi siempre tenían esos dos Y Ahí es donde cogí mi gran afición De hecho Ahí es donde descubrí Metal Slug En ese camping Descubrí Metal Slug Y en ese camping También descubrí Puzzle Mover Dos clasicazos De las Arcade Que a mi ahora me encantan Y que los tengo ahí metidos En mi recreativa De hecho Ahí estáis viendo otro juego A ver Eso es lo que patro Que ahora después hablaré Pero bueno El caso es que Pues sí Que estaban esos dos juegos Muy viciados Mi hermano se tenía también Muy viciado El Puzzle Mover Yo era más de Metal Slug Ya sabéis Yo soy más de tíos Pero me gustan los dos muchísimo Y Metal Slug Lo tenía súper viciado Con unos amigos De hecho tenía un amigo Que con una moneda Prácticamente se pasaba La mitad del juego Si no casi entero O sea Lo tenía muy viciado Yo no llegué a ese nivel Pero él se conocía Todos los secretos estos Que si disparas aquí en el techo Te salen cosas Te salen tíos Te salen Secretos Siguiendo con más recreativas Que había Recuerdo que Antes de tener Metal Slug Y Puzzle Boogle Tenían otra Otra Pero cuando yo era Muy pequeño No sé No sabría deciros Qué edad tendría Pero cuando yo era muy pequeño Tenían otra más Que si no recuerdo mal Era el Super City Kicks El Ultimate 11 O sea El ser Super City Kicks 4 Si no me falla ahora la memoria Pero bueno Tenían ese Y tengo una anécdota Muy curiosa De verdad que parezco Un viejo hablando Pero bueno Esto os lo tengo que contar Tengo una anécdota Muy curiosa Con esa recreativa A mi hermano le encanta el fútbol Y esa recreativa Más El caso es Que un día Recuerdo perfectamente Que he estado con mis amigos En la puerta del bar Ese día ya no nos quedaba dinero Para echar a las recreativas Y recuerdo que mi hermano Había estado ahorrando mucho tiempo Un monederito negro Ahí con un montón de pesetas Que eran las monedas del entonces Un montón de pesetas En ese monederito ahí Pequeño Y ese día Pues se propuso Gastarse La mitad Más o menos Algo así En la recreativa Para ver si lograba pasársela Pero no más de eso Quería gastarse una cantidad fija Y no más Pues bien Yo recuerdo que empezó muy bien Empezó con Los primeros partidos ganando Estaba yo con mis amigos ahí mirando Y ya dije Bueno Le va bien Vámonos a hacer algo Y nos fuimos Nos fuimos a hacer el crío Por ahí Lo típico de críos Cortear Jugar Condites Mierdas de esas El caso es Que al cabo de media hora Tres cuartos de hora O una hora No lo sé Bueno Al cabo de un rato De un rato largo Un rato que para un crío era largo Volví al bar Recuerdo que cuando me acerqué al bar No se podía entrar O sea Aparecía una discoteca De Ibiza Petada O sea No se podía entrar Había Un gentío que se salía por la puerta No se podía entrar El caso es que Nos asombramos bastante Porque ese bar suele ser bastante tranquilo O sea Es un bar bonito A la orilla de la playa Pero No suele estar petado Es un bar normal El caso es que le pregunté a alguien Le dije Oye ¿Qué pasa aquí? Y me dijeron Que un tío se está pasando La máquina del fútbol Y así digo ¿Qué? No me jodas Claro Inmediatamente Ayudándome de mis dotes de crío De ser bajito Y pequeñito Y súper delgado Pues me colé ahí En plan serpiente Y me acerqué Hasta la recreativa Y sí Ahí estaba mi hermano Dale que te pego Ganando Era como la final del mundial Estaba todo el mundo ahí Animando Para que ganase Y era de verdad Era como un mundial de fútbol Real Estaba la gente súper emocionada Era flipante Yo me quedé a cuadros Y me quedé ahí al lado de mi hermano Sin decir ni pío Porque digo No lo quiero desconcentrar Y recuerdo Que llegó hasta el último partido De hecho cuando yo Estaba en el penúltimo Llegó al último partido Y en el último partido Perdió Creo que en los penaltis Si no me falla la memoria Y el caso es que Aún le quedaban muchas monedas En el monedero Pero él Recuerdo perfectamente Que dijo No le voy a echar más Me quiero guardar Quería guardarme el resto Y me lo voy a guardar Y yo ahí me quedé A cuadros Dije No puede ser Estás en el último partido Tienes las habilidades De sobra Para pasártelo Y todo el mundo También se quedó A cuadros Diciendo ¿Por qué no? Juegas otra vez Estás en la final Coño Fue flipante Flipante Volviendo al tema De los bares Como os había dicho Había varios campings ahí En plan rivales Pues nuestro camping Más rival Que era justamente El que estaba pegado al lado Al que de hecho Una vez Un verano Estuvimos en ese camping Acampamos en ese camping Porque en nuestro camping habitual No había plazas De verdad Esos sitios en agosto Se petan Pero bueno El caso es que En el camping del lado Había otro bar Que este era un poco No me gustaba el bar Mucho Porque además Estilo folclórico español Ahí Rural Con ruedas de carros Y mierdas raras Y el otro De mi camping Era un bar más normalito De playa Muy chulo Bueno El caso es que En ese bar También había recreativas Y la que yo ahora mismo Recuerdo Es que de hecho Solo recuerdo ese No sé por qué Pero Quizás había más Pero la que yo recuerdo Ahora mismo Era Samurai Shodown 4 Ese que estáis viendo Ahí detrás Ese era él Sí Ese que se estaba jugando Ahí solo Pues Ese juego Estaba allí Y Dios Como Me encantaba Creo que esa Esa es una de las recreativas Que más dinero Que más dinero Le he echado Me super encantaba O sea Era la única razón Por la que yo Iba a ese bar A ese bar Solo iba para jugar A eso O sea Me cruzaba De un camping Al otro Cruzaba la línea Enemiga Para poder jugar Para esta recreativa Pues cogí Mis cajas de cereales Acumulé unas cuantas Y me propuse A construir una recreativa De cartón Sí Y lo cierto Es que la hice Lo cierto Es que la hice Y medio funcionaba Hice una especie De yotty Con unas cosas Por detrás Que cogían unos personajes Y claro Podías mover El personaje Era una No sé Era una cosa muy rara Que me inventé yo mentalmente Que medio funcionaba Y me quedé Más o menos contento Pero no sé Era raro Pero bueno El caso Es Que me hace mucha gracia Porque nadie Que me diría a mí Que muchos años después Realmente iba a construir Una recreativa De verdad Que es esa Que está ahí detrás Están hechas con piezas Cogidas por ahí Pero es una recreativa En fin Pues Pues esos son más o menos Los juegos Que yo tenía siempre allí Esos eran mis veranos Samurai Shodown Metal Slug Puzzle Google Esos eran mis veranos Con la playa Un pasote También De vez en cuando Nos llevábamos algunos años La Playstation 1 Jugábamos a Quake A Quake 2 Al propio Metal Slug Al 1 Que lo teníamos Una versión japonesa Piratilla rara Pero bueno Sobre todo eso Eran mis veranos Vale Modo viejo Off Vale Ya más o menos Os he contado Mis historietas Mis batallitas De verano Y a lo que jugaba yo allí Me encanta ese sitio Y voy a volver En cosa de una semana Tengo unas ganas tremendas Gordísimas De volver Y ver Si tienen todavía Alguna recreativa Porque es que ya han pasado Cuatro años Desde la última vez Que fui Y la última vez No sé si Ni siquiera Si seguían teniendo algo Pero bueno Tengo unas ganas enormes De volver Y este año Pues yo me llevaré Mi PSP Go Y la Switch Y poco más Y me entretendré Con eso seguramente Y como digo Os dejaré algo Por aquí Preparado Para que veáis En mis semanas De ausencia O igual Puede que haga Incluso algún blog En la playa O algo No lo sé No lo sé Bueno Ya se verá En fin Antes de terminar Otra cosa más Se avecina Un especial Especialoso Que es Pues Pues me han propuesto Algo Y una colaboración Que me ha gustado Vale El caso es que Una retro persona Muy interesante A la que yo no conocía Me ha contactado Una persona Que tiene un canal En Youtube Se llama Harm Harm Parece sacado chiquito Harm Pero bueno Harm J-A-R-M Buscadlo por ahí Os dejaré Si puedo Un enlace En la descripción O algo Tiene un Es una retro persona Muy interesante Tiene una retro persona De pro De una De las buenas Vale Ni postureo Ni opción Es una retro persona buena Y bueno Me ha propuesto Hacer un Pregúntale a Resque Desde su canal Que me hagan Unas preguntas Que me haga Una especie de entrevista Para lo cual Necesita Que le bombardéis Con preguntas Vale Necesita que le bombardéis Con preguntas Que queráis que me haga Yo le he dicho Que no me pasen las preguntas Vale Que directamente Ya me las pregunte El que seleccione Las preguntas Que le parezcan Más interesantes Y Que me las haga Luego el a mí Así que Os dejaré por ahí Su canal Si no ya sabéis Buscadlo J-A-R-M 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 Que la gracia Va a ser la sorpresa Puedes preguntarle Lo que queráis Lo que queráis Él seleccionará A las que le parezcan Mejores Y haremos una especie De especial Especie de especial Suena bien Bueno Y lo colgaremos En su canal Y luego en el mío También Para que lo veáis Vale Creo que va a ser interesante Y pronto también Habrá un directo Y cosas por el estilo Pero bueno Ahora ya solo puedo pensar En vacaciones Y librarme De este calor de Madrid Y volver a mi sitio Idílico De vacaciones A mi camping A mi camping De pro Con las recreativas Y con todo Y la playa Y bañarme Y olvidarme de todo Durante un mes No un mes no Son dos semanas Pero no De hecho allí voy a estar Solo una semana Pero bueno Eso ha sido todo Me callo ya un mes Decidme por aquí abajo Contadme vuestras experiencias En Twitter Aquí Contadme vuestros retroveranos Por favor Me gustaría mucho Saberlos Y puede que hablemos más De esto en un futuro De más cosas por el estilo Pero bueno Espero que os haya gustado Como siempre Cualquier cosita también Por aquí abajo En los comentarios O mandándome un correo Al correo de Preguntanlaresco Arroba Gevin.com Que os dejo en la descripción Del vídeo En mis huevos Junto a mi Twitter Y mi Facebook Y donde me podéis preguntar De más Lo que queráis Por cierto Facebook lo tengo Desligado No sé por qué Ya se puede ligar Con la respuesta De Twitter Y demás Entonces parece que está Un poco caído Tengo que ver Que hago con eso No me enrollo más Contadme vuestros retroveranos Nos vemos en el siguiente vídeo Pasadlo teta Chau Preguntanlaresco Preguntanlaresco ¡Gracias!